no ustedes que me callen y cuánto le costó? 7 dólares no me gustan yo para navidad me quiero hacer las de las manos y los de los pies pero no me las quiero ay soltame hoy sí hoy sí ¿cuándo vas cobarde? no seas cobarde decíle escondiéndose ya viste vaya mira que más nada están jugando relájense eso le tiró un derechazo le tiró un derechazo le tiró un guantazo luna aquí está la princesa mira la princesa no habrá dormido ¿cuándo vas? entonces la princesa la princesa la princesa